Y bueno, vamos a ver el reseteo. Es así, se ha conectado entre ellos. Pero dejamos pulsar en multipunción durante 5 segundos y veis, se han apagado. Ahora dejamos pulsado otra vez durante unos 20 segundos. A los 10 segundos hará un parpadeo. Seguimos dejando pulsado. Ese es un reseteo, ahora tendrá que hacer el segundo y ya estarían reseteados. Para que se emparejen, pues encenderlos con el botón o dejarlos en la caja. Ya se han puesto a cargar. Y también podemos hacer la opción de que se emparejen, en vez de que ya estéis emparejados. Así, metiéndolos en la caja y sacándolos otra vez. Como veis, no se emparejan. Veis, se borra del dispositivo. Veis, no están emparejados, con lo cual actualizamos. Lo suyo sería borrarlo de aquí para hacer una nueva búsqueda, pero veis que no conecta. Entonces lo quitamos y aparece de nuevo aquí. Veis, estableciendo conexión. Y ya estarían conectados. Ya está hecho el reseteo. Vamos a probar. Veis, ya funcionaría. Lo dejamos en la cajita y ya están reiniciados.